Dome ensuido y báilde despacio el ritmo de esa canción OS y me voy a hacer bailar Los hinchas de Belgrano Y los hinchas de Salere, papá Están los hinchas de River, presente Muy bien, muy bien Y si están los hinchas de River Están los hinchas de Boca Yo quiero ver las palmas ahí 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 Oye, compadre, acelere la cumbia A bailar, acelera A bailar, acelera A acelera ahí A acelere Contra la pared, contra la pared Si quiere que builito la castigue Contra la pared, contra la pared Si quiere que builito la castigue Báilalo, negro, báilalo A bailar, acelera ahí Para lactímullos Para cancillen Lo que viene A bailar, acelera Para que mueva Lo que viene Y haciendo palmas Y haciendo palmas Palmas, palmas Palmas, palmas Vamos que sigue a seguir Trul aliando Todo cambia Ya lo sé La voz de la casa de su hermano y no estaba La música tuve un sal y ahí no estaba El conclado y tiraba y jamón descogaba Concula la, concula la, concula la Concula la, concula la, concula la Concula la, concula la, concula la Yo le encontré A mi negra Es tu cabrera Bien, bien, bien Bien, bien Le seco los ojos y todo descarga ya En la esquina de la naturaleza Hablaba gente pero no miraba Cada cual llevaba una dirección Y la tierra fría le sirvió de cama Y la calle se la puso a división Y le seco en el rincón Estaba el chiquillo cubierto de nieve Y el rincón Lo mismo que un saco de amor Pero ves en aquel rincón Tu bravo de miro, la vida es su cara En aquel rincón Y alco la muerte, el perro la larga ¡Muchas gracias! ¡Feliz asiento para todos! ¡Muchas gracias! Alegre a todos, gracias, un beso grande, se los quiere mucho. Chau, chau, gracias.